Este es para ti, mi primer amor Lamento ser el hombre de tu vida Y no formar parte de tu familia Lamento que tuviera que obligarte Aunque sufrieras por ignorarte Lamento no ser un hombre normal Que nadie me pudiera reemplazar Lamento ser el primero en tu vida Y no detalles gracias, no se lo olvidas Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación Y con sentimiento y amor Chicos Lamento que te fumes un cigarro Antes de subir al carro Para salir a buscarme Para salir a buscarme Lamento no poder ser tu domingo Aunque me quieras un chingo Ya no debes agendarme Ya no debes agendarme Lo siento pero soy un hombre libre La mujer mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Una hermosa bendición Mil gracias Por tu participación